Hoy, para que me quieran con delirio, quiero que se enterren de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe. Sin lugar a dudas, estoy felicísimo. He llevado a Andalucía por todas partes, pero sobre todo la he llevado dentro de mí toda la vida. 70 años en Madrid y sigo hablando como hablo. No hay duda que me atrae el andalucismo y lo llevo y lo pregono. Y lo bebo también. Por tanto. Bueno, y lo bebo y me como a huelva entera. También, también, también. Dicen que el marco navega, enamorado del mar. Buscando sirenas guay, buscando sirenas bellas, que le canten al pasar. Dicen que el marco navega, enamorado del mar. Dicen que el marco navega, enamorado del mar. ¿Qué es lo que dice el marco? Dicen que el marco navega. Dicen que el marco navega. Dicen que el marco navega. El mar no se ve, háblame del mar, marinero. El Consejo de Gobierno ha concedido el título de hijo predilecto de Andalucía al compositor Manuel Álvarez Beigber Pérez, Manuel Alejandro. Este premio de hijo predilecto de Andalucía lo comparto con mi mujer que se me fue y porque además... Además, mis suegros, padres y madres de Córdoba y de Granada. O sea que todo se quedaba en nuestra tierra. Somos hijos predilectos. Bienvenidos y bienvenidas a esta noche maravillosa de sábado. Esta noche del 5 de marzo en el que, permítanme que se los diga, vamos a vivir algo a lo grande. Miren dónde me encuentro, miren dónde estoy. Estoy en la capital universal del arte, la cultura, el compás y el soniquete. Estoy en la mismísima Jerez. Y no en cualquier sitio de Jerez. Estoy frente a la parroquia de Santiago y en la calle La Merced. Una calle que viera venir al mundo a grandes como el capullo de Jerez, nuestro amadísimo José Merced. O en su número 7, tuviera como vecino ilustre en sus primeros 20 años de vida a uno de nuestros grandes genios. Al creador de música en español más grande que ha dado la historia. A nuestro admiradísimo Manuel Alejandro. Un Manuel Alejandro al que tuvimos la suerte de disfrutar el pasado 28 de febrero durante una entrevista generosa, emocionante y deliciosa. El pasado 28 de febrero, Manuel Alejandro era nombrado hijo predilecto de Andalucía. En estos días también ha sido nombrado hijo predilecto de Cádiz y de Jerez. En esos actos han ocurrido cosas que pasarán ya siempre a la historia. El reconocimiento de un grande en vida. Miren, déjenme que les cuente algo. Aquella conversación, aquella charla, aquel momento trascendental que nos hizo a todos, bueno, pues estar entre lágrimas, con la piel de gallina, con el corazón abierto de par en par y con la felicidad a flor de piel, no duró los 20 minutos que pudieron disfrutar en el día especial del 28 de febrero. El pasado 28F teníamos que celebrar Andalucía en su inmensidad, en una gran miscelánea cultural que fuera sobre todo diversa, de punta a punta en todo su género y todas sus abocaciones. Permítanos hoy, en este 5 de marzo, ofrecerle esa entrevista con Manuel Alejandro de forma íntegra. Hoy va a ser una noche muy especial. Le tenemos preparada muchísimas sorpresas. Van a disfrutar de momentos irrepetibles y únicos. Bienvenidos y bienvenidas desde el número 7 de la calle La Merced a esta noche de tierra de talento especial, Manuel Alcá. Gracias. 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 Déjenme que les haga una confesión. Créanme si les digo que lo que va a suceder en estos momentos será una cita para la historia. Algo que nos sentiremos muy orgullosos y orgullosas de haber vivido juntos. Aquí y en este día. En el día de Andalucía. Una Andalucía que es madre predilecta. Porque tiene la suerte constantemente de parir hijos e hijas predilectas 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 predilectas. Él es un hijo de esta bendita Andalucía que vio la luz en Jerez hace ya 90 años. Él es uno de nuestros grandes genios. Él es el creador de canciones en español mejor que ha parido la historia. Él es una de nuestras leyendas vivas. Estamos a tiempo de darle toda nuestra admiración y todo nuestro cariño. Él es don Manuel Álvarez Beybeder Pérez. Él es hijo predilecto de Andalucía. Él es Manuel Alejandro. ahí tienen al genio hoy con nosotros. Manuel por favor. Bravo maestro. Maestro, por favor, tomo este asiento en esta su casa porque nos apetece mucho y pensar que esta mañana me ha fichado por tres años el Jerez Deportivo. Sí, sí, ahora te enseñaré fotos. He estado en el Chapín a hacer el contrato y hasta he entrenado y marcado tres goles. Hat-trick del maestro hoy con el Jerez, está para hacer la temporada, desde luego. Maestro, esto provoca a usted en cuanto aparece. Pasión Vega y Pastora Soler están ahora mismo llorando, emocionadas. Estamos ante la historia… No hablarme de llanto porque yo, desde que me falta mi mujer, con cualquier cosa, la tengo la lágrima, la tengo aquí. La tengo aquí, no se va de mí. Gracias. 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 Y mi querida, esto, está gratísima también, ¿no? Estás preciosa. Sí, si algo tengo que agradecerle a esta casa y a Canal Sur fue que, un bonito día, hacíamos un sentidísimo y sincero homenaje a uno de nuestros grandes genios, a Manuel Alejandro aquí, Y al día siguiente llegó un mensaje al WhatsApp. El maestro nos agradecía ese homenaje porque no nos falta del otro lado ningún sábado viendo Tierra de Talento. He visto cosas muy bonitas aquí que me han emocionado y he visto pases de novatos y de estrellas que lo han hecho estupendamente y he disfrutado mucho. He disfrutado con Manuel Lombo muchísimo, ¿sabes? Ese personaje tan polifacético. Muchas gracias, don Manuel. Si no sabe si canta, mejor te presenta. Yo, Manu, me sumo a lo que tú decías, me siento tremendamente identificado porque gracias al programa Música para mis oídos, también me llegó la felicitación del maestro. También tuve la oportunidad de estar donde tú has estado, en ese espacio donde se crea tantísima belleza, donde todo el que entra creo que termina llorando y pasándoselo muy bien, desde luego, y también ha sido gracias a esta casa. Es una de las cosas que yo creo que tendré siempre en el currículum. Conocí y pude hacer un poco de música con don Manuel Alejandro. Muchas gracias. 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 Manuel. ¿Cómo fue ese momento en el que entiendo que el presidente de la Junta levanta el teléfono y dice buenos días o buenas tardes? No sé en qué momento fue. Estaba en el tren, viniendo el lunes por la tarde, viniendo para acá, para Andalucía. Gracias. Me llamó y me llevé la sorpresa grande. Enorme. 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 Porque además para hijo predilecto, hijo predilecto. Y yo he sido una cosa mala, una calamidad. Una calamidad absoluta. Y rebelde también. Porque el mundo lo hizo así. Porque mucho menos así, pero en realidad yo soy al rebelde. Yo me la hice a mí en aquel momento. Y bueno, esto que es un niño rebelde, que por las trastadas que hacía, hasta en los veranos mi padre llamaba al peluquero para que nos cortara el pelo a mi hermano José María y a mí a cero para que no saliéramos. Sí, sí, sí. Muchos nos estudiábamos y nos castigábamos de esa manera, así nos daba vergüenza. Porque hay mucha gente que se afeita la cabeza y todo. Y nos llama la atención, pero entonces llamaba la atención. ¿Cómo es este momento dulce en el que están llegando además el reconocimiento y el cariño del público, hijo predilecto de Jerez, de la provincia de Cádiz, ahora hijo predilecto de Andalucía? Broque, vamos hace un rato. Digo, Manuel Alejandro, falta que llame la reina de Inglaterra. Sir Manuel Alejandro está al caer de aquí a muy poco. ¿Cómo es este momento bonito de reconocimiento por parte de ese público que tiene claro que sus canciones son su historia? Lo bonito de esto, primero es que vengo ya experimentado de que me nombren hijo predilecto después de Jerez, después de Cádiz. La mamá me va a acoger muchísimo mejor. Y yo con más soltura. Para mí es enorme, es enorme, eso ya te digo. El niño travieso que se ve que es el predilecto de ese año del pueblo de aquí. Manuel. Y por supuesto sé que aquí es donde se me ha sentido como en ninguna parte. A ver, sin duda, 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 hubiera sido posible, igual esto es un ejercicio de ficción, pero hubiera sido posible Manuel Alejandro si no fuera andaluz, si no hubiera nacido en Jerez? No, 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 imposible, imposible, imposible. A mí casi todo me lo dio esos, hasta los 20 años viví día a día en Jerez. Salía solamente a la hora de los exámenes para venir a Sevilla, precisamente a examinarme al Conservatorio de la Calle Jesús del Gran Poder, donde me examiné todas las materias de contrapunto, de fuga, de armonía, de todo, de todo, del principio del piano, etc. Y la música que yo oía de verdad cada día, cada noche, por lo general, en Jerez, desde los cuatro años que vivía en el barrio de Santiago hasta los 20 años, era cada noche un grupo, siempre había algún grupo de flamencos, de gitanos que vivían a 50 metros en la calle Nueva, que es la calle por excelencia, era entonces, ahora no, ahora todos vivían en corralones, ¿no? Y a ese querido corralones, pues los niños aprendían de los abuelos y de los padres y de todo, y veía al chiquitillo bailando en la calle 40.000 veces, increíble, vamos. Allí veía a José, que lo veía yo de vez en cuando pasar, porque no se llama en balde José Merced, se llama José Merced, se puso José Merced, lo le pusieron, por que vivía en la calle de la Merced, que es donde yo vivía. No ha salido mal a la calle, ¿eh? No ha salido mal a la calle, ¿eh? En la calle, vamos. Bueno, salí a la calle. Y yo he oído cada noche, cada noche que se llevaban las botellas de mosto, pasaban esos flamencos, pasaban, y allí se sentaban en el cierre de mi casa, abajo en el balcón, yo desde la cama ya, de pequeño, y allí cantaban y cantaban una y otra hora. Además, no había legislación sobre el silencio en la noche. Se podía cantar en cine de día. Seguimos disfrutando de Manuel Alejandro en toda su plenitud, seguimos disfrutándolo además desde aquí, desde el número 7 de la calle de la Merced, en su gerén natal. Con sus 90 años, Manuel Alejandro recibe el cariño, la admiración, y por qué no decirlo, la absoluta devoción del mundo entero. Con sus 90 años, Manuel Alejandro ya tiene la llave honorífica de la ciudad de Miami, el premio de la música de la Sociedad General de Autores de España, y hasta la medalla de oro de las bellas artes. Pero reconozcamos algo, esta tierra, en los últimos meses, se ha tenido que poner a la altura, se ha tenido que poner las pilas. Como bien canta y cuenta el maestro desde hace mucho tiempo, ahora que están a tiempo. Por suerte, a tiempo han llegado esos reconocimientos desde su tierra, esos reconocimientos que al maestro lo han emocionado sobremanera, le han llegado al alma, porque venían desde su madre. Hijo predilecto de Jerez, hijo predilecto de la provincia de Cádiz, y el último 28 de febrero, hijo predilecto de su Andalucía. Porque cuando un genio es tan incontestable, como Manuel Alejandro, todos los reconocimientos serán pocos. Hoy es la ciudad de Jerez, tu ciudad, la que te dice que como Jerez te ama, nadie te amará. Tu ciudad te hace hoy esta declaración de amor eterno, y celebra este acto para que el tiempo jamás pueda romper este lazo. Enhorabuena, muchas gracias de venir a tu ciudad, que te queremos de verdad, como no te lo puedes ni imaginar. Las emociones son tremendas. Porque yo tengo mis motivos, por supuesto, y tremendo, que es que al llegar a la Plaza de la Asunción, he recordado que ahí veníamos siempre los últimos años, mi mujer y yo, a ver las cofradías en Semana Santa. Ahí hemos pasado días con nuestras hijas estupendas, y no tengo más remedio que... Y ahí voy a perder que la cabeza, por favor, para que despiertes de una vez, por siempre, de este falso suevequeño. Y al final dio claro que ahí te está burlando, que ahí te está riendo. Y en mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón, voy a perder... Y ahí la cabecita, por tu amor... Y ahí la cabecita, por tu amor... Y ahí la cabecita, por tu amor... Soy un literato a medias, soy un filósofo a medias, pero conozco todo. Y por eso admiro y por eso soy de los que mantengo, que soy un escribidor de canciones. Siempre digo que las canciones vienen, surgen. Y en ese día en el que Jerez se convertía en una madre orgullosa por uno de sus hijos ilustres, desde aquí, desde el número 7 de la calle La Merced, desde esta casa, que fuera el hogar del gran genio Tomasa Guerrero. La macanita, nominada al mejor disco de flamenco, los Grammy Latino 2017, una de las grandes, una de las incontestables del flamenco de nuestra tierra, le regalaba al maestro y al universo entero un momento para el recuerdo. Se nos rompió el amor. Aquella gran canción que Manuel Alejandro compusiera para la más grande, para Rocío Jurado. Se nos rompió el amor. El que nunca se nos romperá. A nosotros, con Manuel Alejandro. A nosotros, con la macanita. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. ¡Dale, Tomasa! Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor de primavera. Me alimentó de ti por mucho tiempo, y nos enamoramos vivos, como fieles. ¡Dale, Laita! No más pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, y aunque tú no quieras, ¡Dale! Y una mañana grilla al abrazarnos, sentimos un crujío. ¡Dale, Laitana! Con frío y muy seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. ¡Dale! Se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¡Dale! 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 ¡Dale, Laitana. ¡Dale, Laitana! Maestros, casi mil composiciones, algunas de ellas, la gran mayoría, han pasado a la historia. Grandes cantantes las han hecho muy populares, Rafael, Julio Iglesias, Rocio Jurado, Luis Miguel, Janet, José José, Emanuel, aquí en Latinoamérica. ¿Cómo se lleva a ser el creador de los mayores himnos en español de la historia? ¿Es usted consciente de esto? No. Feliciamente ahora que has dicho de América, yo tengo siempre la espina, porque América para mí, como es lo más andaluz que hay fuera de Andalucía, mucho más que cualquier pueblo de España, que cualquier, me siento también, y quizás haya hecho las mejores canciones allí y para allá, que además luego no ha habido hermandad para que esas canciones fueran famosas aquí. O sea que si aquí hay 120, allí hay otras 120. Enorme, sí. Y éxito me han hecho esas señoras que están aquí. Maravillosas artistas. Maravillosas. Recuerdo una vez en la Plaza de España, de Sevilla. En la Plaza de España, que hice una especie de paso doble. Yo cuando he hecho un paso doble o algo, hablando de una ciudad, me sale fatal, porque entonces no puedes poner problemas amorosos ni nada de eso. Naturalmente. Y entonces lo que me sale es una guía turística total. Pero que llegaste a la Plaza de España, como todos, ¿verdad? Una guía turística. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias, de mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos, de mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces vuelvo sin querer algún orgullo, y no hago caso, y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, ni si yo mismo muchas veces lo que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que prefiero o prefiero en el amor. A veces vuelvo sin querer algún orgullo, y no hago caso, y no hago caso, y no hago río, y me pregunto, que sabe nadie, que sabe nadie, Todas las canciones entiendo que no son autobiográficas. Hace un rato nos decía, el yo soy rebelde, bueno, pues sí que me declaro ese rebelde era yo. Ese yo soy aquel, igual ese aquel es el mismo Manuel Alejandro, porque el yo soy aquel lo escribes para enamorar a su señora. Sí, señor. Sí, señor. Yo era todavía más feo que ahora. Y era difícil conquistar a mi mujer, que era muy bonita. Muy bonita. Desde pequeña era muy delgadita, muy preciosa. Y yo la perseguía siempre, ¿sabes? La encontré en una editorial musical. La editorial que tenía, el padre de Algueró, el marido de Carmen. ¿De Carmen? De Carmen. Allí nos encontramos ella de secretaria, de taquimecanógrafa, y yo de adaptador de letras de canciones francesas, italianas, inglesas, al español. Pasaba por mí todo aquello. Y recuerdo que empezamos ya el amor cuando yo le dictaba y le estaba diciendo cosas de amor, pero la estaba inventando, ¿no? Y ella se creía que le estaba dictando la letra. Qué arte. Y cuando se daba cuenta de que aquello era falso, me organizaba unas tremendas. Salió bien, salió bien, Manuel, salió bien. Ay, qué tremendo. Algunas no son autobiográficas. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Lo siento, señora, se lo voy a decir. No son autobiográficas, porque yo, cuando tengo ya al cantante cerca, es como al toro, ¿no? Lo tienes, ya le temes. Y ya la buscas, y ya buscas sus recovecos. ¿Dónde le arañaría más? ¿Sabes? Qué situación tiene de vida, etcétera. Y ya me hago una composición del lugar. ¿De qué debo hablar? ¿O qué debe decir ese personaje al que le voy a escribir? ¿Qué debe decir? Yo llego a escucharle que, por ejemplo, hay temas como se nos rompió el amor de tanto usarlo que hiciste para Rocio Jurado en un momento en el que casi se atreve usted a escribirle a Rocio Jurado algo antes de que ella se atreviese casi a decirlo en su casa. Por supuesto, por supuesto. ¿Se adelanta a los acontecimientos? No sé si se lo dijo, pero lo sintió desde luego. ¿Cómo es ese momento que llega el cantante al estudio y dice, Alejandro, te voy a enseñar una cosa. Esta va a ser la canción que he hecho para ti. La primera vez que escucha, por ejemplo, Se nos rompió el amor, Rocio Jurado, ¿qué pasa ahí en ese estudio? ¿Qué pasa? Cuando tú le presentas esa canción a Rocio. Muy sencillo. Rocio, inmediatamente la lágrima y el beso y el abrazo y el nerviosismo y la pasión. Fenómeno. Son muchas cosas. Pero son cosas que como yo veo que la mujer puede sentir en un momento dado, aunque no lo diga, que está sintiendo que no siente nada. Porque yo la he podido sentir a lo mejor también con mi mujer, de alguna manera. O sin acercarme totalmente, pero ya te lo figura. Porque el escribir es figuración, todo. Es como debe ser. No hay reglas ni nada. Bueno, y la canción, en la canción no hay reglas de ninguna canción. Si existen las reglas en la canción, está claro quién tiene la regla para conseguir un éxito, está claro que lo tenemos delante y que es hijo predilecto de nuestra Andalucía. Bueno, ¿cómo le das la relación con estos cantantes que te deben prácticamente sus carreras de algún modo? No. Rafael, Julio, Rocío. Hubiese venido. En España hay compositores perfectos y estupendos y muchos más sabios que yo y muchos más técnicos que yo. Y yo he tenido la suerte de caer con mi buena gente o de escoger a mi buena gente. ¿Me dejas que haga un pequeño regalito? ¿Qué? En este escenario a veces ocurren cosas muy especiales, a veces incluso somos capaces de conseguir lo imposible y de viajar en el tiempo. Cerremos, figuradamente o no, los ojos un momento y escuchen, escuchen esta copla. Manuel. Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como él mismo ha ido que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora, ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo 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 que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Querida Tamara Gracias, corazón Muchas gracias Tamara Jerez Recordándonos a más grande con un temazo del maestro Manuel Alejandro Hoy un viaje en el tiempo En el que queremos quedarnos para siempre Gracias, Tamara Muchísimas gracias a ustedes siempre Estoy feliz de volver a casa Y tengo que deciros Que hoy es un regalazo Lo que a mí Mi carrera, mi música Lo que más me gusta en el mundo Cantar Es el mayor regalo que he podido tener Muchísimas gracias Es un honor para mí Muchas gracias Tamara Jerez se va por la puerta grande Mira cómo las tiene A ver Está prohibido Nos ha prohibido llorar Estoy aguantando Estoy aguantando Yo me emociono particularmente porque Bueno, cómo será que cuando he empezado Creí que era una grabación de Rocío Me emociono bueno Este momento con esas imágenes de Rocío Con usted Me imagino esas charlas que tendrían Antes de enseñarle esas canciones Tantos momentos vividos Y lo que más me sorprende de sus canciones Es que se adelantaba A todo lo que una mujer podía decir En una época como esa Eso, nadie podía decir eso Y además en figuras de mujeres Tan potentes Tan generosas Que se atrevían también a decir Lo siento mi amor A decir que eran la amante A decir tantas y tantas cosas Que usted ha dicho a través de esas canciones Y que ha podido transformar Desde luego nuestra sociedad Con su música Pues todo eso Y nuestras emociones Todo eso Lo he sentido ya O sea, si tú no sientes Lo que estás escribiendo Te tienes que imaginar Yo Me vestía De 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 colegiala De colegiala Me vestía Con imaginado En la imaginación Me veía Como pensaría Una niña Diciendo Soy rebelde Y me figuraba A 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 ¡Gracias! 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 Vale la pena. Conocerte. Valió la pena enamorarte Mentir sin tregua y esconderse Valió la pena hasta engañarla Dejar la gris monotonía Por este sin vivir constante Dejar la paz en que vivía Por este infierno delirante Porque contigo vibra Cuando despiertan tus besos Mis dos palabras dormidas Cuando tus manos caminan Por el borde de mi cuerpo Cuando tus brazos me amarran Y me vencen y dominan Porque contigo vibra Cuando tu boca se cae Y a lo que tus ojos me gritan Cuando por fin se realiza Lo más grande y lo más bello Cuando te quedas cansado Y son tiernas tus caricias Contigo siempre vibra ¿Qué canción le falta o le queda por escribir a Manuel Alejandro? Muchas, muchísimas, pero muchísimas Larga vida al maestro, hombre, larga vida Amén, amén Amén Mira, estaba pensando En otro día En otro día estaba pensando Que hay una Cada vez los divorcios Las separaciones Son más Más frecuentes Muchísimas más frecuentes Estaba pensando Estaba pensando El otro día En lo que Si yo ya me separé Me divorcé En su día Con veintitantos años Fíjate ya Y se me quedó siempre Lo de los hijos ¿Sabes? Y hasta el otro día No Noté Unas palabritas Sobre ella Que decía A ver si me acuerdo Después de decir Que no es posible Que se han querido tanto Que han tenido tantos sueños Que tenían preparado tantas cosas Por hacer Y que se rompieron Y decía Y al final dice la canción Y dice No es posible que te vayas No es posible que me aleje ¿Quién les besa en la mañana? ¿Quién les besa en la mañana? Va sin freno Por la vida Pues nos encanta Y las emociones Nos encanta verlos sin freno Dice ¿Quién les besa en la mañana? ¿Quién? ¿Quién? Y si lloran ¿Quién les besa? ¿Quién les cantará La canción del mar? Y en las noches ¿Quién les responderá? Si te llaman Si me llaman Así 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 Hay una última canción Hay una última creación Que tiene detrás Una historia preciosa Manuel Alejandro Es el padrino de bautismo De Alejandro Sán En aquel momento Se le echa el agua al niño No se sabía que el niño Iba a salir tan bueno No se sabía todavía Que iba a salir aquello Maestro Y al tiempo Bueno pues no Vuestras vidas no se cruzaron Fueron creciendo en paralelo Y hace muy poco tiempo Ya un Alejandro Sán Digamos hecho Vuelve a casa de su padrino Y vuelven ustedes a cruzar Vuestros caminos Tantos Que ahora son inseparables Que han creado un tema Que se llama Y ya te quería Y que El destino ha venido incluso A haceros hijos predirectos Juntos de Andalucía ¿Cómo es ese reencuentro Con el ahijado? Como padrino Figúrate Figúrate Él me ha seguido a mí Yo lo he seguido a él En el bautismo En el bautismo Alguna sal le echaría Pero es que yo ya traía La sal Porque yo me bauticé En la pila De San Miguel De Jerez Donde bautizaron A Lola Flores Fíjate Algo Algo se me quedó Algo tiene que haber ahí Algo tiene que haber Y con Alejandro Ha sido un encuentro Fámoso No No un reencuentro Yo sí lo reencontraba Pero él Era la primera vez Que me veía A su lado El consejo de gobierno Ha concedido el título De hijo predilecto De Andalucía A Alejandro Sánchez Pizarro Alejandro Sánchez De todas las orfandades Me libra hoy Andalucía Y me elige entre sus hijos Junto a mi padrino El mismo día Doble honor Doble orgullo Padrino La vida nos lo debía Miren lo que viene A continuación Un tema nuevo Un tema que todavía Está calentito Un tema que ha unido A dos de nuestros Grandes genios Un tema Que acaba de salir Ahora mismo Y que tiene detrás Una historia Pues una historia Hermosa Un viaje Extraordinario Él Quien está cumpliendo 90 años Fue su padrino De bautismo La vida Los separó Y han vuelto A encontrarse Ahora Os estoy hablando De una hermosa Historia de amor De la que están teniendo Y tendrán por siempre Manuel Alejandro Y Alejandro Sánchez ¡Ahora! Aquí los tienen El jerezano Bautizó A Alejandro Sán El gaditano Porque aquí Nos saltamos a piola La opinión De la RAE Y del DNI Alejandro Sán Es de Cádiz Se pongan Como no se pongan Es nuestro Y lo mejor Es que estoy seguro De que Él está de acuerdo De que él está De acuerdo Conmigo Manuel Alejandro Y Alejandro Sán Han hecho un tema De título Y ya te quería Y es que ahora La vida ha vuelto A unirlo Era Era de justicia Poética Y vital Los dos grandes genios De la mano En un tema Que viene también A seguir haciendo Justicia Sobre este escenario La que la música Y el espectáculo Le deben a ella A nuestra Genara ¡Vámonos! 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 Fainaba Dios, no descansaba Creando estaba el primer día La nada por nacer estaba Ni amanecer, ni noche había Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Al río le faltaba el agua Armar el agua y las orillas El sol apenas calentaba Las aves ni volar sabían Y ya te quería Y ya te quería Ya te quería Y ya te quería Te soñaba, te sentía Te buscaba, te adoraba Y por tu amor ya me moría Y ya te llamaba Sin palabras que no había Te buscaba, te adoraba Y en mi alma te sentía Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Alé, alé 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 Apenas la canción del abagüe La música ya al son dormía Y yo te quería Y yo te quería Y yo te quería Y yo te quería Te llamaba, te sentía Te buscaba, te adoraba Y por tu amor ya me moría Y yo te llamaba Sin palabras que no había Te buscaba, te adoraba Y en mi alma te sentía Y yo te quería Y yo te quería Y yo te quería El maestro está en un estado pletórico, brillante En un estado de madurez absoluto Que nos hace seguir queriéndolo, necesitándolo Sabiendo que es verdad que le quedan mil canciones por hacer Y por parir Y hablando de toros, usted se va a encerrar solo en el Teatro Real El 2 de abril A cantar y contar su vida Sin más, un piano, usted Y va a cantar sus canciones y contar las historias que hay detrás Sí, por favor, pero voy a contar más que cantar Lo que quiera Porque eso estaba Venía, me dice Mis hijas que están ahí Venía, vengo con el coche En el coche siempre voy con una pelota de tenis Para hacer fuerza, porque la artrosis es tremenda O sea, es que no muevo los dedos Y cada vez me cuesta más Pero tengo que hacerlo Me gustaría Me gustaría Y lo vamos a hacer El contar las canciones como yo las he escrito Como yo las he sentido Ahora tengo que tener mucho cuidado porque no me va a dejar Esta Ya buscaremos Me iré a un taller y me pondrán un freno de manos Por lo menos A ver, dentro de un unido tomando más Es que no estoy acostumbrado a estar aquí Pues vaya acostumbrándose que va a venir toda la semana Esto ya lo tenemos que hacer toda la semana Esto tiene que pasar toda la semana, pastora Regalo, por Dios Miren, eso que escuchan en Mariola Cantarero calentando la voz Porque dentro de unos minutos Mariola no se me olvida La interpretación que hizo de Procuro olvidarte En Jerez ¿Te acuerdas? Si es que yo he sido la última en llegar maestro Y Lombo también Manuel hizo unas interpretaciones fenómenas De cuantos años Oh, oh, oh Qué canción Tenemos un micro de manos compañeros por aquí Manuel un poquito De la que ha pedido el maestro De la que cantó usted en Jerez Pero porque no sale... Es que es muy fácil Sí, por favor Por favor Alejandro, por favor Bien, Manuel, gracias Aplausos 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 Desde el beso aquel primero Desde el beso aquel primero Desde el día aquel temblando Que te dije Yo te quiero Yo te quiero Cuántos años han pasado Desde el cielo rotundo y ciego Specialmente ¿Por lo que? Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo oliendo a ti Dando, dando mil vueltas me dormí Y allí entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguía Que sabe nadie Ya está, ya está porque vamos ahí en la tarde una con otra y esto va a ser ya... La 600, Manuel, la 600 Manuel Lomo por el maestro Manuel Alejandro Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte maestro Tenemos la suerte hoy de estar viviendo algo histórico En unos minutos vamos a disfrutar del ave maría que escribiera Manuel Alejandro en la garganta de Mariola Cantarero Manuel está temblando de responsabilidad por ese momento Mucho, mucho Además las he visto llorar tantas veces con mis canciones, tantas veces Y ponérmela a posta, o sea, adredes para ese rompes con tu pareja Y yo me pongo, procuro olvidarte Pero una, otra vez llorar y llorar y llorar es reconfortante Sí Yo creo que son canciones que te acompañan en los momentos más difíciles, en los momentos más duros También en los alegres Pero yo creo que sobre todo tiene la capacidad de adentrarse dentro de nosotros De rascar nuestra alma, ¿no? Y sacar lo más profundo Es muy emocionante estar aquí esta noche y haber escuchado a Manuel Hemos improvisado total, ¿eh? Es que ni de broma Me podía imaginar de cerrar Y además es una canción totalmente mía, solamente la grabé Qué bonito Maravilloso Maravilloso Manuel, me la escribí a mi mujer cuando teníamos Cuando teníamos, yo tendría unos cincuenta y tanto y ella, y ella cuarenta Y nos llevábamos trece años ¿Hay alguna canción de estas que han hecho famosos a algunos cantantes y viceversa Que al tiempo ha pensado en Alejandro, esta me la tenía que haber quedado para mí? No, 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 porque yo no he pensado nunca en cantar No, además Ni que sea arruinado Pues yo estoy, yo estoy a punto de hacerle, de intentar hacerle a Andalucía, a España A Latinoamérica y al mundo entero, un regalo, si el maestro me deja Por el cariño que sea que me tiene Me va por lo menos a perdonar la petición Igual me dice que no, pero me va a perdonar que la haga ¿Sería yo capaz de conseguir que el maestro se sentara al piano? No, sentarme sí Este es genial Este es genial Lo que no sé es Lo intentamos Pero como yo no tengo voz, mi voz tiene que estar modulada de una manera Que luego se acopla con el piano Confía en nosotros Me saca muchos medios, muchos graves y muchos agudos Confía usted en nosotros y en esos medios y en esos agudos Confío Confío ¿Va al piano Manuel Alejandro? Confío Manuel Alejandro al piano para todos ustedes El ingeniero Maestro por favor El ingeniero El ingeniero de Ester Marcones Confíen Confíen ¿Veis como me he levantado? Pues así está todo No Todo, todo, todo Todo Te voy a decir antes que recordándome de canciones que antes por lo general el hombre no se atrevía a cantarla Ayer me cantó Ayer Sí, ayer En la Diputación Provincial de Cádiz En el acto ese de hijo De hijo predireito, perdón Eso no se puede dejar suelto Me cantó un muchacho, Hermida Gonzalo Hermida Ah, Gonzalo Hermida Preciosa voz De Puerto Real Un tipo brillante Y cantó, me cantó Mi amante amigo Mi amante amigo Bueno, como gracias a Dios Lo que me ayudas Cada día Cada día Mi amante De todos mis amores Confidente Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en mis brazos Cuando en mis brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado Me he enamorado Como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Perdóname 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 Mi amante amigo watch mi loco amor perdóname Perdóname, mi loco amor Mi amante a mí, tú que me has hecho ser feliz A cada instante, tú que adivinas mis deseos sin hablarte Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante a mí, tú me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, perdóname Mi amante, mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Mi loco amor El programa que nos enseñó todas las claves E irrepetibles Desde el número 7 de la calle a la Mercedes De su Jerez natal Seguimos disfrutando de esta entrevista íntegra en profundidad De estos grandes regalos que nos dieron su reconocimiento Como hijo predilecto de Jerez De la provincia de Cádiz y de Andalucía De estos documentos inéditos Que hacen que hoy estemos viviendo una cita histórica Este especial Tierra de Talento De Manuel Alejandro Para que me quieran Como soy Para que me quieran Con delirio Quiero Que se enteren de mi vida De mi mundo De mis ansias De mi fe Antes, mucho antes De enamorarles, mucho antes De encadenarles De encadenarles Les voy a contar Y a cantar mi vida Quiero que se enteren de mis defectos Y lo juicio Serenamente Serenamente Ahora que están A tiempo Para que me quieran Como soy Como soy Para que me quieran Con delirio Con delirio De encadenarles Ahora que están Ahora que están a tiempo Les voy a contar Y a cantar Y a cantar mi vida ¡Bravo! Ahora que estoy a tiempo Ahora que estoy a tiempo ahora que están a tiempo ahora que están a tiempo pueden huir por Dios ahora que están a tiempo y hasta que no nos expliquen toda su vida no nos vamos a mover de aquí yo creo que que nos podemos sentir muy orgullosos y muy felices de que esos reconocimientos de Jerez, de Cádiz de Andalucía, del mundo entero estén llegando a uno de sus genios ahora, precisamente ahora ahora que todavía estamos a tiempo porque Manuel Alejandro está en un momento más brillante que nunca Manuel Alejandro si hay una canción que resumiera toda su vida sería esta que acabamos de escuchar por supuesto no hay duda esa canción se la escribí a un chileno a un chileno que se llamaba Montenegro Montenegro año 63 después la cantaría Rafael la cantaría Julio Iglesias la cantaría La Lupe pero aquel trío que había los tres de Castilla un trío de guitarras eran dos chicos y una chica pues sin lugar a dudas hemos vivido la versión definitiva que era la que hemos disfrutado en garganta, manos y talento del gran genio Manuel Alejandro hoy aquí regalándonos una una de las grandes muchos pilates como de importante es que alguien con talento crea en ti desde el principio no piensen que todos los grandes nombres que hay dando la cara sobre el escenario cantando los grandes temas de Manuel Alejandro fueron las estrellas mundiales internacionales que son a día de hoy aquí Manuel Alejandro también está con los que empiezan con los que luchan con los que están locos por llegar y por los que terminarán consiguiéndolo los concursantes que forman parte de la familia de Tierra de Talento también tuvieron el honor y el privilegio de cantar por y para Manuel Alejandro de Tierra de Talento y el privilegio de Tierra de Talento Amén, amén, amén. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y de mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mis formas de pensar, de mis llantos y de mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis hijos, que sabe nadie. Nadie Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ahora me cansé de fin Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta falsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que ya mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendida Y tu cara Y tu pecho Y tus manos Parecen descartillas Y tus besos que ayer me citaban No me dicen nada Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero hoy me cansé de fin Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta falsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero hace tiempo que no siento nada Para hacerlo contigo Que ya mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendida Y tu cara Y tu cuerpo Y tus manos Parecen descartillas Y tus besos que ayer me citaban No me dicen nada Y es que tengo otro amor Que lo tengo callado Callado Escondido, vibrando Queriendo callarlo Y no puedo O cortarlo, no puedo Callarlo Callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Voy a hacer una de las difíciles Y ya Nos vamos acercando al momento En el que Mario La Cantarero Nos va a regalar ese Ave María De Manuel Alejandro ¿Ha sido justa La admiración de España Al menos respecto a la admiración Que tiene en toda Latinoamérica Con Manuel Alejandro? ¿Ha sentido el mismo cariño O el mismo reconocimiento De España Que de toda Latinoamérica? Sí, por favor Lo que pasa es que Allí hay más andaluces Que aquí Qué elegante respuesta Qué elegante respuesta Madre mía Qué momento más especial Yo no sé ustedes Pero mi sensación Es de que no quiero Que se termine Nunca Pero prométenos Manuel Alejandro Que hoy ha sido la primera Pero que usted y yo Nos vamos a ver muchas veces Para charlar adelante De respetable Porque nos quedan muchas cosas Que descubrirle Que contarle Con mucho gusto Andalucía es muchas cosas Maravillosas Pero yo creo que Andalucía Es una madre Muy, muy orgullosa De haber parido A un hijo predilecto Como usted Uno de nuestros grandes genios De nuestras grandes leyendas Vivas Que vamos a disfrutar Por siempre Manuel Alejandro Está escrito ya con oro Con letras de oro En la historia De nuestra música De nuestra tierra De nuestros amores De nuestras emociones Porque nadie cuenta Y canta la verdad Del amor Como usted Andalucía es mejor Desde hace unos días Andalucía es mejor Desde hoy Porque ha sabido Reconocer a tiempo A uno de sus hijos Más predilectos Al grandísimo Al genio de Geret A Manuel Alejandro Maestro Gracias Vamos Vamos a seguir Diciéndoselo Hasta la eternidad Porque queremos Darle todo nuestro cariño A Manuel Alejandro Ahora que estamos a tiempo Y ahora Vamos a seguir viviendo Algo Algo muy muy especial Vamos a invitar al maestro A que desde la quinta silla La silla de honor De nuestra mesa Disfrute En este escenario De nuestra soprano Más internacional De esta Nuestra gran aína ilustre El Ave María De Manuel Alejandro Por Mariola Cantarero Gracias 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 Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas A la alcares Que tu nombre No lo diga De este niño Pero ahora Yo necesito De que me ayudes Si te olvides De lo que he sido Ave María Escúchame Ave María 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 Nuestra amor Amor Recontarás Aquellas flores que adornaban Tu capilla eran mías Solo mías La robaba por las noches Para ti Recordarás Cuantas veces te he rezado De rodillas Mis amigas Se reían Al mi arme se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por Manuel Alejandro y su ave María, Mariola Cantarero. ¡Gracias! Con micro y todo, vamos al cielo. Mariola, sabemos lo emocionante que ha sido para ti, bueno, pues cantarle al maestro teniéndolo enfrente. Pero no lo podéis imaginar, lo emocionante que ha sido. Le he dicho antes al maestro que cuando yo empecé a estudiar esta canción maravillosa... Es una versión preciosa. Era una oración para mí. Y yo al principio he pensado, ha empezado mi alto, pero no, ha tenido todavía carretera. No, 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 no. La recintura, bueno. El grupo perfecto, el grupo. Bueno, son maravillosos. Así son nuestros músicos. Alejandro Romero, Pepe Pulido, el maestro Carrodegua, Daniel Arjona, Javier Teruel, Andrés Tomás Rodríguez. La banda es excelente, es la Champions, los mejores entre los mejores ya están aquí. Yo quiero decir que es verdad que he sido la última en llegar a estos maravillosos compañeros, cantantes, amigos, a este mundo de la canción ligera que yo creía que estaba vetado para los líricos. Y no es así. Estoy tan feliz de haberlo descubierto y sobre todo poderlo haber hecho delante de usted. Gracias, gracias y gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Maestro, yo presentaba hace un rato al maestro Manuel Alejandro como Manuel Álvarez Beybeder Pérez. Y creo que también es hermoso contar esa figura que quizás creo que Andalucía y España no reconoce y conoce lo suficiente, como es el maestro Beybeder. Su santo padre significó tanto para la música universal. Totalmente. ¿Cómo contarle al mundo quién fue el maestro Beybeder? Beybeder, aquí en Andalucía y en casi todas las organizaciones de bandas, etc., se tocan todos los años siempre sus marchas procesionales, sus marchas de Semana Santa, bueno, muchísimas, las conocemos todas, y sus sinfonías son fantásticas, y su obra religiosa, muchísima, su música sacra, estupenda. Ahí aprendí yo y algo me quedé con aquello. La técnica que tengo es gracias a mi padre. La poca que tengo. Pero además la estoy perdiendo ahora con estas manos y estas emociones. Y la emoción, y la emoción y la verdad y el corazón viene por parte del maestro, que viniendo de donde viene, por eso se sentía un rebelde por dedicarse a esto de las canciones. Sí, señor, mi padre me decía que estaba, que era un rebelde, que era una calamidad, ya lo he dicho al principio, que era una calamidad. Por eso se autodenomina al maestro ni escritor, ni compositor, sino escribidor de canciones. Pues el mejor escribidor de canciones de la historia es nuestro, hoy está con nosotros, es hijo predilecto de Andalucía, y es un orgullo tenerlo cerca, es Manuel Alejandro. Gracias. 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 ¿Qué temas? ¿No? Qué Manuel Alejandro. Qué maravilla. Don José Merced. ¿Qué sería de Rocío Jurado sin Manuel Alejandro y de Manuel Alejandro sin Rocío Jurado? Yo creo que los dos son son maravillosos, grandiosos y yo creo que el uno sin el otro y el otro sin el uno no sería. No sería, no sería, por lo menos no sería lo mismo, ¿no? Yo creo que ya no se puede escribir con más sensibilidad, con más sentimientos, con más categorías, con más clases y ya no se puede cantar mejor. ¿Qué quieres que te diga? Yo siempre digo que para mí había, en el mundo de la música había tres, cuatro voces importantes, muy importantes, ¿no? Yo creo que Rocío en lo suyo era la voz. Para mí Rocío en su cante la cosa que ella hacía era la voz y para mí ha sido la más grande, en ese sentido la más grande, ¿no? Y don Manuel Alejandro pues me pasa igual, ¿no? Ya no se puede escribir mejor ni tener esa sensibilidad, esas letras, lo que dicen. Es que el que no cante a gusto esas letras es que no tiene ninguna sensibilidad, ni tiene oído, ni tiene de nada, ni tiene corazón, ni siente, ni está en este mundo. Así de claro. El otro día me llamó Manuel Alejandro. Madre mía, madre mía. Sí, pues me llamó Manuel Alejandro para decirme que en cuanto su agenda y la mía lo permitan que me quiera hacer un tema. Y para mí solo puedo pensar que todo esto empezó aquí porque un día cogí un sobre que venía escrito un homenaje a la más grande y ahí fue donde empezó mi cambio de vida. En ese preciso momento fue donde empezó todo lo que está pasando ahora y os lo debo a todos vosotros. Muchísimas gracias a Tierra de Talento. Pido al mundo entero que a don Manuel Alejandro, paisano mío, gran compositor, se le otorgue ese premio Princesa de Asturias que lo tiene muy merecido. Gracias, gracias y gracias por haber querido compartir con nosotros una noche tan especial y única como esta. Hemos vivido un momento irrepetible de un artista irrepetible en un momento irrepetible y único. Hemos vivido una cita histórica ante un artista histórico. El gran genio de Jerez, el andaluz ilustre, el escribidor de canciones, el mayor creador de canciones en español de la historia, el andaluz de pro, el gran Manuel Alejandro. Ha sido un placer darle voz, alta voz y cariño a quien tanto se lo merece, a quien tanto admiramos y a quien tanto veneramos. Desde la absoluta devoción de este admirador confeso, le doy las gracias por habernos acompañado en este especial Tierra de Talento de Manuel Alejandro. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar, el sol es el caporal, las mantillas, las nubes. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar, el sol es el caporal, las nubes. Dicen que hay toros azules, en la primavera del mar, el sol es el caporal, las nubes. Dicen que el marco navega, enamorado del mar, buscando sirenas va, buscando sirenas bellas, que le canten al pasar. Dicen que el marco navega, enamorado del mar, lo ave del mar, marinero. Dicen que el marco navega, enamorado del mar, lo ave 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 del mar. Marinero, dime lo que sientes allí, junto a él. Desde mi ventana, desde mi ventana, no puedo saberlo, desde mi ventana, el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame. Háblame del mar, háblame del mar, lo ave del mar, lo ave del mar. Háblame del mar. Háblame del mar. ザ Doc版 του Minuter synia